¡Suscríbete al canal! 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 Airo debufea lo suficiente para que tenga miedo Mientras tanto, Hoodwin llega, coloca un Bushwag SexyFat puede seguir busteando Colocamos también el Boomerang, mientras tanto el Ember Termina con toda apertura encima del Hoodwin y por ahora Que esté en peligro, SexyFat, Leo intenta meter el remate Pero Pakas en pie de guerra, como aguanta nuevamente El Flicker, evide el impacto del Swashbuckle y comienza A regenerar otra vez HP debido Al Hard of the Razz, Mandy se avanza Pakas lo evade, el Flicker de nuevo, las ilusiones Los engañan, Leo no encuentra Pakas sigue jugando, Dios Pakas Animal, bestia Double Ganger hacia arriba, Flicker también Dios, que difícil, Leo Se acaba de meter a la boca del Lobo Laguna Blaine, Mandy, pisó el palito Y es Pakas SexyFat encuentra el Swashbuckle que dejaron en todos los segundos Ravash conecta al Reckon of Souls Aparece solamente para poder ejercer el 2-Stat Termina por que no borra el tapas, Pakas conviene que era Pende la beca viva, tenemos algo de reque, Shashuta no es suficiente Armado termina borrando el primero, Hoodwin se acaba de comprar Y en 12 segundos, Mandy puede regresar para defender esto Le dan el tiempo, Mandy a 9 El trono queda expuesto, SexyFat en peligro Dragos Lele, meter remate el remanente Se lo aseguran, no, la Klimer que le permite Mandy en un segundo, pero el trono queda expuesto Mandy, está viendo el Weyford No es suficiente y con esto, que buena parte Un aplauso para los dos equipos Nos han regalado un Dota muy entretenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!